Padre Iri.com presenta el Evangelio del Día Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo los escribas que habían bajado de Jerusalén decían Tiene a Belzebú y expulsa a los demonios por el jefe de los demonios Pero Jesús llamándolos junto a sí les hablaba en parábolas ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar Y si una casa está dividida contra sí mismo, esa casa no podrá perdurar Y si Satanás se levanta contra sí mismo y está dividido, no puede perdurar, sino que está acabado Pues nadie puede entrar en una casa del más fuerte para saquear sus bienes Si primero no lo ata, entonces sí podrá saquear la casa En verdad les digo que a los hijos de los hombres les será perdonado todos los pecados y blasfemias que digan Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tiene perdón, sino que es culpable de su pecado para siempre Porque decían Tiene un espíritu inmundo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis hermanos, el Evangelio de hoy nos muestra la difamación como instrumento de persecución contra Jesús Los escribas no reconocen las numerosas obras del maestro de Galilea Sino que buscan las más elaboradas teorías conspirativas para explicar las buenas obras de aquel Ellos son incapaces de admirarse delante de la obra de Dios Y con mezquindad pretenden opacarla Pero Jesús desenmascara sus argumentos falaces Y llama a todos a dejarse guiar por el Espíritu Santo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Que el Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad, amén Feliz y bendecido día La Santísima Virgen María, nuestra Madre, los acompañe hoy y siempre La Santísima Virgen María, nuestra Madre